También otro consejo importante, tratar de dejar una rutina, al menos una hora antes de acostarnos, nada de computador, nada de pantalla, y empezar a hacer algo que nos calme. Lectura, escuchar un audio de relajación, pero no pretender que del computador nos pasemos directo a dormir. Eso no es lógico. O sea, de partida no ocupar lo que tenemos acá en estudio, la cama para ponerse con el computador ahí a meterse a las redes sociales, ni con el celular, que es típico, uno se acuesta ahí con el celular a ver las redes sociales. Doctora, nos están llegando mensajes de WhatsApp, varias consultas que queremos compartir. Con ustedes. Vamos a revisar la siguiente pregunta que nos llegó a nuestro WhatsApp. Dice, ¿qué puedo hacer para tener un sueño regular en verano? Simplemente no puedo dormir bien como tantos de nosotros. ¿Qué quiere que le diga? Algún consejo. Bueno, muchos consejos, pero para el horario regular es importante tratar de mantener horarios estables de levantarse. Tratar de todos los días levantarnos a la misma hora, eso genera una señal en nuestro cerebro que nos va a permitir que la noche nos dé sueño. Bueno, a veces pasa que el sábado duermen hasta más tarde, el domingo es rico dormir hasta las 11, 12, pero eso va a dificultar mucho más el inicio. Entonces, el primer consejo que te daría es tratar de mantener horarios relativamente estables de levantada siempre. Que tengamos la misma señal porque después de 16 horas de vigilia recién nos da sueño. Entonces, alguien que se despierte a las 6 de la mañana le puede dar sueño a las 10 de la noche, pero alguien que se despierta a las 9 es imposible que nos dé sueño a las 10. Se requieren acumular horas de vigilia. Gracias.